¡Ay! ¡Me quedé atorado! ¡El peluquero está pelón! ¡Míntate la de Shakira! ¡Una de Wabunny! ¡La guagua se queda el color de tu perfume! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Agarra! ¡Es que no lo puedo tomar! ¡¿Cómo te pago?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a comprar los ingredientes para preparar la bebida! ¿Los ingredientes para preparar la Grimace? ¡Hey! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy se viene la segunda parte del video que grabamos con Yondres GC y Wobbly Life. ¿Recuerdan? En el pasado video fuimos unos noobs, los peores trabajadores de la historia en este juego. No alcanzamos para vestirlos, solamente Yondres se compró un pobrebocas, chicos. Estuvo muy triste eso. Así es que hoy la historia va a cambiar. Nos convertiremos en los trabajadores más pros de la historia. Conseguiremos muchísimo dinero. Así es que esténse preparados porque se viene una aventura mega épica con Yondres GC. ¡Vamos a empezar! A ver, Yondres, nuevo intento. Vamos a hacer un nuevo intento. A ver qué tal nos va en la hamburguesería. Tipo McDonald's. Sí, tipo McDonald's. ¿Crees que venden aquí la malteada del Grimace? ¿Y? ¿Será que aquí venden el Grimace? ¡Uy, qué bien! ¿Tienen el Grimace? No, no lo tienen, no lo tienen. No tiene nada, no tiene nada. ¿Y trabajo, oiga? ¡Oh, ahí! ¡No! ¡Odres! ¿Qué? ¿Vamos a hacer hamburguesas? Ok, listo, entonces el pan. ¡Pan de abajo! Yo pongo el pan de abajo y tú pon carne. Pan de abajo. Ah, listo. Ahora yo busco la carne, busco la carne. Oye, pero me dice que no. No, no. ¿Dónde lo estás acomodando? Es ahí, ¿no? ¿Aquí? A ver, pan de abajo. Creo que el pan de abajo y el pan de arriba es igual, ¿no? O son diferentes. Aquí ya puse uno. Ah, hay que echar ahí los ingredientes, Yondres. Mira, el primero decía con todo, pero la fallé. Ah, ok, ok. El segundo es nada más con carne y queso. Yo echo un queso y he hecho una carne. Ok, aquí llevo la carne y... Y le pico aquí al botón, ¿verdad? Le pongo aquí. Botón. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Le está haciendo? ¿Le está haciendo? Mira, mira cómo se sopla. Está buena. Listo, listo. No quiero esa máquina. Lo logramos. Yo echo carne, yo echo carne. Vale, vale. Entonces yo le pongo el pan. Echa pan. Ok, ok. Ay, pero espera que no lo puedo tomar. Vamos, vamos, vamos. Tengo el pan, lo pongo aquí. Este trabajo es fácil. ¿Listo? ¿Cuál pan echaste? ¿Cuál pan echaste? El de abajo. Ahora voy a poner el de arriba. Listo, ah, bueno. Ya, ya lo puse, ya lo puse. Listo, listo. ¿Qué vamos? Botón, vamos, vamos. Hay que recoger la comida del suelo porque después no visitas sanidad y no pueden hacer una demanda. No pasó nada, nadie vio nada. Nadie vio nada, nadie vio nada. Toda la comida en el suelo. A ver, ya lo tenemos. ¿Lo ponemos acá? ¿Listo? ¿Listo? Cúmela. ¿Listo? Uy, ahora falta. Ok, con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Entonces sería el pan de abajo. Con el patito. Ay, espera, espera que no puedo tomar el pan de abajo. Es que me rebota, me rebota. Ay, ¿a qué saltó? ¿Con qué eso no, eh? ¿Qué eso no le gusta? No, no, no le gusta el que sea. Ay, espera que me atoré. ¿Qué estás haciendo? Esto va aquí. Ok, vamos a poner el pancito aquí. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver. ¿Cuál de arriba? La carne. Creo que la... ¿Ya tú pudiste la carne? No, carne. La he hecho, la he hecho. La he hecho, la he hecho. Y botón. Listo, el botoncito. Listo, listo. Ok. Yo quiero esta máquina en mi casa. Sí, yo también quiero esta máquina. ¿A ti cómo te gustan las hamburguesas, John Dres? ¿A ti cómo te gustan? Con todo, con todo. Sí, con todo. La cangreburger. La cangreburger. Vamos, vamos. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Uy, a ver. Con todo menos con queso. No quiere queso. Ok, bueno. Voy a buscar el pan de abajo. Ok, aquí tengo el pan de abajo. Matito. Listo. Ay, no puedo tomar el pan de abajo. Esluja. Ok, listo. Ahí se me quedó. Ya, Andrés, ¿qué haces? Se me quedó el suelo. Hijo, has hecho. ¿Qué falta? ¿Pan de arriba? Falta el pan de arriba. Y la carne. ¿Ya tú pusiste la carne? Ya la puse. Ok. ¿Qué más falta? Falta el tomate. Ya, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse. Ahí se me botó. Dale, dale, dale. Me voy a convertir en mi hamburguesa. No, yo, Andrés. Me voy a convertir en mi hamburguesa. Ay, me quedé atorado. Pensé que me iba a convertir en hamburguesa a mí. Solo fallamos una. Ahí, ahí. Mira cuánto nos dieron. Esto es mucho dinero, ¿no? Madre mía. Madre mía. Ey, vámonos de antro. Sí, vámonos, vámonos de antro. Oye, pero ¿dónde habrá un cajero aquí? Sí, ¿dónde habrá un cajero cerca? A ver. Tal vez acá, mira. En las gasolineras. Ah, no, aquí venden carros. ¿Podemos comprar uno? No, no, es que lo podemos robar. ¿Cómo vamos a comprar? ¿Para qué? No hay necesidad. Mira, mira, mira. Aquí está la gasolinera. Aquí va a haber un ATM. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira, aquí, aquí. ¿Listo? Uy, me lo regalas, Luki. Agárralo, agárralo. Te lo regalo, te lo regalo. Gracias, compadre. Nunca nadie se había preocupado así por mí. ¿Cuánto dinero tienes? 106 dólares. ¿Qué puede comprar? ¿Qué puede comprar? No, tranquilo, Tren. Invierte, John 3. Luego, luego, te lo quieres gastar. Que me quiero vestir porque tengo frío. Solo me cubre la boca, este cubreboca. Cinco minutos después. Hemos llegado a disfrutar de nuestros millones, John 3. Dice que no causemos problemas, John 3. Sí, no quieres problema, compadre. No quieres problema. Bueno, no me mires así con esa cara. Bailecito, bailecito, John 3. Bailecito, bailecito. Vamos con el DJ, con el DJ para que nos contrate de animadores. Ok, vale, vale. ¿Cómo te va, compadre, Bruno Mars? Dime, ¿qué tenemos que hacer? Acepta el trabajo. ¡Ay, mira, mira! Estoy sacando los pasos prohibidos. No sé qué tengo que hacer aquí. Cuando el cuadrito se ponga verde, los tienes que ir aplanando. Ah, ok, ya entendí. Ah, ok, aquí. Tienes que hacerlo perfecto. Ok, ok, ok. Ok. Siguiente derecha, mueve el bote, mueve el bote. Aquí, por aquí. Vamos, ahora por acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos, estoy esperando el cuadrito, no me sale. No lo veo, no lo veo. Yo no te puedo ver a ti. ¿Y tú se me ves bailando? ¿Tú se me ves bailando? Poquito, poquito. Creo que estás ahí a la izquierda. Ah, es que hacemos una melodía. Sí, sí, estamos haciendo la melodía. Vamos. Venga, venga. Dancing, dancing. ¿Listo? Estamos bailando forever alone. Vamos. Uno más, uno más. ¿Aquí, aquí? Ahí está. ¿Y esto cuando se acaba? No, no sé. ¿Me canso de bailar? Venga, cuando el DJ se canse de tocar. ¿Llevas todo en verde o tienes rojo? Creo que sí, ya subió a verde. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. Ah, ya empezó más difícil, ya empezó más difícil. Báila, báilalo, báilalo, báilalo. Dale a tu cuerpo a alegría, bacarena, que tu cuerpo es para darle. Una rolita nueva, una rolita nueva. La de Shakira, vi. Víjate, la de Shakira. Una de Bad Bunny. En la guagua se queda del color de tu perfume. Yo, 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 yo. Ya está acabando la música, pues, está poniendo como más rápido. Ah, sí, ¿verdad? Ok, aquí. Espero que esto valga la pena, espero que esto valga la pena. Uy, se acabó, se acabó, listo. Se acabó, se acabó. ¿Y el dinero? Fantástico. Tus movimientos han sido irreales. Ala, ala. Uy, le encantó. Uy, nos dio dinero. Uy, sí, 40 y 40. Todo 80, vamos. Vámonos, vámonos. Mira, mira, mira a los que me adiaron, señor. No quieres problema, yo tampoco. Ya se te está subiendo, ya se te está subiendo con el dinero. Sí, sí, se me está subiendo la fama. Hay que ser humilde. Londres es humilde con sus 40 dólares. Vamos a la gasolinera, al cajerito. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que ya te vas a vestir bastante, bastante Gucci, ¿eh? Te vas a ver facherito, facherito. Listo, listo, que llegamos al cajero. Te lo voy a regalar también, te lo voy a regalar. Uy, listo. Gracias, Luque, gracias. Me has regalado hoy más de 100 dólares. Oye, sí, sí, sí. Lo espero de vuelta. Algún día te pago. Agarra, que no lo puedo. ¿Cómo te pago? No lo puedo tomar. Ahí está, ya. Es que parece que no me he comprado ropa, compadre, porque la estoy desperfarrando en otras cosas. ¿Cuánto dinero tienes? 186 dólares. Ahí está, ya, no, no. Ya te tienes más que yo. Bueno, Luque, entonces vamos de shopping nuevamente. Este cubrebocas no nos protege mucho. Vamos a cambiarte ese cubrebocas. ¿Para dónde era? ¿Nos robamos un carro, no? Bueno, dale, dale. Vamos a robarnos este vehículo. Vamos, que llega la señora. Uy, pero tú ves, pero ¿cómo ves? Porque está el carro así como el capó levantado. Sí, es cierto. Seguido por mi instinto. Luego hay que ir a la alberca. Dice que aquí hay albercas en la ciudad. No sabía. A ver, bájate. Ok, aquí me bajo. ¿Dónde está el elevador? Aquí está. Hasta pelito te vas a poner, yo digo. Mira el facherito. A ver, a ver, cómprale, cómprale. No me veas, Luque, no me veas. No, 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 no. ¿Qué esperamos afuera? Esperamos afuera. No te preocupes. Me sea sorpresa. A ver cómo sales. Al día siguiente. ¡Listo, Luque! Mírame, mírame. ¡Qué asco! Ey, pareces pitbull el que pasa. Uno, dos, tres. Agua, no. Muy bien, muy bien. Me gusta tu estilo. Gracias, Luque, gracias. A mí también me encanta tu estilo, compadre. Este tiene aquí una pipa. Oye, pero avienta. Es de burbujas. ¿Cuánto dinero te quedó? Oye, nada. Creo que me quedaron como 70 dólares, creo. Búscate un pelito, de repente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a la peluquería. Me parece buena idea. Hola, peluquero. ¿Cómo te va, compadre? Vengo aquí por un corte de cabello. El peluquero está pelón. No, pero imagínate. Esto es mal marketing. Pero tiene muchas cejas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. A ver, vamos a ver el corte de cabello por aquí. Eh, a ver, a ver, a ver. Ok, cuesta 50 dólares. Listo. Listo, Luque. ¡Mírame! ¡Guau! ¡Qué rápido te creció el pelo! ¿Qué tratamiento usas? Ese es el secreto de esta peluquería. Es magia con tu cabello. ¡Guau! Te quedó muy chido, eh. Te quedó muy chido. Pareces como del 2002. Pareces emo. Hombre, es que mi camisa aquí tengo como el Grimmies, ¿no? Ese es el Grimmies. ¡Ah, sí es cierto! Ese es el Grimmies. Sí. ¿Eres al Grimmies? Venga, ahí en la camisa. Eres fan, eres fan. Sí, sí, soy fan de esa bebida. Por cierto, vamos a comprar los ingredientes para preparar la bebida. ¡Oh, eso estaría épico, eh! Los ingredientes para preparar la Grimmies. ¡Ey! Pero dicen que luego te pasa algo bien malo, eh. Sí, sí, sí. Yo todavía no la he comprado en la vida real. ¿Tú la compraste, Luque? Nosotros la hicimos. Sí, la hicimos. Pues ahora sí. Y como ven, ya yo, Andrés, anda facherito, facherito. Conseguimos mucho dinerico al final. Nos hicimos unos pros, ¿verdad? Sí, Luque, así es. Yo por fin tengo ropa. Ya mi abuela va a estar orgullosa. Y bueno, chicos, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les ha gustado este video, por favor, no olviden dejarnos un súper, súper, súper like. Díganme aquí abajito en comentarios con quién más les gustaría que hiciéramos una colaboración. Ya que estamos haciendo muchísimas en el canal de Luque para que esto sea mucho más divertido, mucho más entretenido. Así es que no olviden suscribirse, activar campanita de notificaciones mega importante para que no te pierdas de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más, saben que los quiero un montón. Que nos vemos, pero muy pronto, en un nuevo video. Pero bueno, ahora sí, así es que vamos a dejar el video. ¡Nos despedimos, chicos! ¡Bye, bye! ¡Listo! ¡Hasta ha sido épico! ¡Woohoo!